Mami 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 Mamá Mami No se me dijo Me dejé y vas a cantar, mamá, a lo que me dijo, miren, te vas a cantar, no te pongas a tomar, pues te pierdes la cabeza, canta papo con cerveza, y que la gente disfrute, y la gente se deduce, miren, la letra de así tú creas, pero no olvides jamás, cantarle bien a los ritos, no te olvides que aquí, la gente es Puerto Rico cuando escucha un montón de caballones, lo canta, lo baila, no es que miren, aunque mamá no quiera, aunque no quiera mamá, aunque no quiera mamá, aunque no quiera mamá, aunque no quiera mamá, Y la semana que viene, allá por la calle cama Y la semana que viene, caballero, allá por la calle cama Nadie llama a una tercera, porque harán homenaje Agujabas con coraje, hijos del canto mayor Y yo también, el viernes, me voy a cantar un son de rumba Para llegar al cantonero mayor No quiero que la mamá, no quiero que la mamá No quiero que la mamá Una noche en un café, una noche en un café Una noche en un café, una noche en un café Una noche en un café, una noche en un café Me quedan todos los rachos Y yo, ni de toque sé, pero cuando me pare Se formó la gritería Le dio un trombo en la encía Conocito la mayor Caballero, se formó la juega Más no me regaló porque entonces mamá Eso no quería No, 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 no Eso es lo que llamaba Que lo que llamaba También me lo que llamaba No quiero que la mamá Yo me voy a pagar offer Caballera No quiero que la mamá Siempre en un café Pero no quiero que la mamá No quiero que la mamá Que la mamá No quiero que la mamá No quiero que la mamá No quiero que la mamá Vengan las menиной Se me voy a hablar offer Up for a la Canta, canta, canta people, finga canta Quiero no cantar el cantor de esa huella que se me toquera grande Quiero no, 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 no Me voy con el cerebro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.